¿Quieres entender los verbos regulares de una vez por todas? En español, el infinitivo de todos los verbos termina en AR, ER o IR, tanto en los verbos regulares como en los irregulares. Cuando conjugamos un verbo en español, hay que tener en cuenta el pronombre personal correspondiente para usar la terminación correcta. Estos son los pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. No es necesario que el pronombre aparezca junto al verbo. En este vídeo vamos a presentarte el presente de indicativo de los verbos regulares. Vamos a ver cómo se conjugan los verbos terminados en AR tomando como ejemplo el verbo hablar que se conjuga así. Yo hablo, tú hablas, él, ella habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas hablan. Por ejemplo, ellas hablan muy bien español. Ahora, mira cómo se conjugan los verbos terminados en ER tomando como modelo el verbo comer. Yo como, tú comes, él, ella come, nosotros, nosotras comemos, vosotros, vosotras coméis, ellos, ellas comen. Por ejemplo, nosotros comemos mucha fruta. Por último, así conjugamos los verbos terminados en IR tomando como modelo el verbo escribir. Yo escribo, tú escribes, él, ella escribe, nosotros, nosotras escribimos, vosotros, vosotras escribís, ellos, ellas escriben. Por ejemplo, tú escribes mucho a tu hermana. Para terminar, recuerda que en español tenemos dos pronombres de cortesía. Usted para el singular y ustedes para el plural. Para los que usamos la tercera persona del singular o del plural. Usted habla, ustedes hablan. Fácil, ¿no? Ahora, practica y conjuga en presente los siguientes verbos. Recuerda que siempre tienes que tomar como referente la raíz del verbo. Suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita y recibe las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!